Del barrio La Bondiola Del barrio La Bondiola La Bondiola Y al llegar a tu casa de madrugada Decís yo soy un rana fenomenal Garufa, escucha que sos divertido Garufa, ya sos un caso perdido Tu mamá dice que sos un bandido Porque supo que te vieron La otra noche En el parque japonés No me diga la otra noche No me diga la otra noche Y al llegar a tu casa de madrugada